Estamos ante un ecosistema único en el páramo, se trata de los humedales, de los charcos, pantanos, como lo queramos llamar, pero acá tenemos una plantica súper especial que es la lama, ¿cierto? La lama es uno de los elementos o de las plantas que hay aquí en el páramo, decimos que, o se ha comprobado mejor, que la lama, los musgos, los líquenes y hongos que hay aquí en el páramo pueden soportar hasta 40 veces su peso en aguas, todo esto es el reservorio de agua que tiene el páramo, los frailejones, por ejemplo, el frailejón fácil nos puede acumular hasta una tonelada de agua en su vida útil, ¿y cuánto es la vida útil de un frailejón? Estamos hablando entre 200 a 400 años que vive un frailejón, aquí se cumple uno de los ciclos del agua, el agua viene desde la Orinoquía, la Amazonía, de los océanos, se calientan, se evaporan y toda esa masa nubosa nos lo trae el aire y nos lo estrella aquí contra la montaña. ¿Cuál es la función de los frailejones y de todo el ecosistema? Recoger esas pequeñas micro gotas que va dejando la neblina, que va dejando la lluvia para almacenar agua y poder después ir formando los riachuelos, las quebradas y las grandes vertientes.